Unos 200 nicaragüenses que se encontraban varados en Panamá lograron retornar al país después de una protesta de más de 15 días exigiendo el apoyo de la Embajada de Nicaragua y de las autoridades panameñas donde estaban expuestos a condiciones pocos propicias. A través de un comunicado el Ministerio de Gobernación informó que 110 mujeres y 90 varones provenientes de Panamá lograron retornar al país con las pruebas de COVID-19 en negativo. Entre junio y agosto del año pasado unos mil con nacionales lograron retornar al país gracias a un corredor humanitario establecido a través de un acuerdo tripartito entre Panamá, Nicaragua y Costa Rica después de que el grupo intentara realizar una gran caravana aun cuando las fronteras se mantenían cerradas a causa del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.